El Compromiso Social tiene forma de canción para estos jóvenes que forman parte de los grupos prejuveniles de Gran Canaria y que tanto hoy en el Centro Cívico como mañana en el Dayland ofrecerán un recital con el que ponerle voz al Compromiso Social. A la isla han llegado de la mano de la Asociación Enero. Esto tratamos de ensalzar los valores entre los chicos, sobre todo chicos de entre 11 y 15 años. Entonces esto ha funcionado muy bien en Gran Canaria y se ha llevado también a Tenerife. Y queremos que un poco los chicos de aquí se aprovechen de esto que es maravilloso. Luego sobre todo el trasfondo que tiene, tiene un trasfondo de transformación social, de concienciación y un poco que la gente gane más conciencia sobre algunos principios y valores importantes. Como por ejemplo el servicio desinteresado a la sociedad o la amistad verdadera, el cuidado del medio ambiente y demás. Y no sé, creo que el valor de que lo hagan ellos de forma voluntaria es muy grande hoy en día. Pues yo creo que es importante porque la edad de los chicos que participan, creo que es una edad muy especial. Cuando tú estás tomando decisiones que van a marcar el resto de tu vida, es una edad donde hay muchos cambios. Entonces encontrar un espacio donde te puedas sentir a gusto, donde te sientas juzgado y donde puedas desarrollar tus talentos y tus capacidades para desarrollarte tú mismo y también para mejorar la sociedad, creo que es súper importante porque al final es el futuro de la humanidad. No hay discriminación ahí, se acepta todo el mundo. Y el propósito, el mensaje, ahora mismo en la sociedad te encuentras que eso no está. Y el que no se vean clasificados, que no se sientan solos, pues eso ayuda un montón también. La amistad, la paz, la esperanza en el futuro son algunas de las temáticas de las letras compuestas por niños de barrios que necesitan ser dinamizados para promover en ellos una verdadera integración.